Para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo en este siglo XXI, en este 2022, existen dos grandes grupos de alternativas. Las alternativas farmacológicas en primer lugar, las alternativas mediante psicoterapia en segundo lugar. Hay un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. En estos medicamentos lo que hacen es eficientar el trabajo de la serotonina como neurotransmisor en nuestro cerebro, como neuromodulador. Estos medicamentos neuromoduladores, serotoninérgicos, van a hacer que los pensamientos, los comportamientos, las emociones obsesivas se presenten con menos frecuencia progresivamente y que sean menos impactantes para las emociones. El otro grupo de alternativas de tratamiento pertenecen al grupo de las llamadas terapias psicológicas o psicoterapias. En este caso estamos hablando de técnicas específicas de aproximación psicológica y de manejo de un problema. Específicamente las psicoterapias de tipo cognitivo-conductual son las que científicamente demostrado tienen eficacia para mejorar los síntomas del trastorno obsesivo-compulsivo. Quizá la terapia cognitivo-conductual que más se utiliza y que resulta más eficaz es una técnica que se conoce como exposición y prevención de respuesta. Es decir, el terapeuta sabe cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones, cuáles son los comportamientos perturbadores y lo que hace es ir enfrentando al paciente con esos comportamientos a la vez que le va haciendo manejarlos cada vez con menos ansiedad. Quizá estas dos formas de terapia son las que han demostrado y demuestran consistentemente eficacia en los pacientes obsesivos.